No sé por dónde comenzar Si escuchas puedes entender Hoy me desperté con una decisión Después de haber vivido tanta tempestad Las fuerzas se extinguieron en un amanecer Espero que me escuches y me dejes continuar No sé por qué me escuchas No sé por tanto dolor Nos vemos tan bien así Muy lejos, tan lejos sin ti Si tú miras el sol La luz de la No sé por tanto dolor Si hoy te hablo es por tanto dolor Cada día no te puedo mirar Sé que el mundo es tan grande Y puedo continuar Otra piel me espera Y la quiero encontrar Nos vemos tan bien así Nos vemos tan bien así No sé por tanto dolor